Porque tengo un grupo de mami chula que me quitan la rechula y me hacen gorego yo, gorego yo, gorego yo, gorego yo, gorego yo, y me viven tirando y me quieren mandar. Doña, guarda, 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 eh, 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 eh. Ma, cállate, please, que yo tengo un sueño y mi marido también. ¿Y cómo te gustan cosas? Doña. ¡Dios, Dios! ¿Y usted? ¡Ay, qué asunto me dio! Hay que ver con toda vieja descarada. Usted, pero, por favor... Es romántico tan rojo así, así es que el amor es rojo. ¡Ay, qué chula, mamá! Perdón, a mí, ¿eh? Pero si usted se callara, ¿por qué usted es muy bullosa? Por favor, queremos dormir. No sea tan bullosa. No, 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 no. No, 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 no. Dios la bendiga. ¿Quiere que te haga conmigo, mami? ¡Son yernos! Dios la bendiga. Qué tal ocasi bien. Un día, él salió y se vio con una hormiga. Y la hormiga le dijo, Tienes que seguir lo que te diste en el corazón. Después se vio con una luciérnaga Y la luciérnaga le dijo Oye, me cortaron la luz Trata tú de pagarla Después se durmió porque fue tanto lo que caminó Y él cuando despertó se enjayó con un león Y el león le dijo Tienes que regresar a tu hogar Doña, pero cállese Usted me tiene harto Usted es una vieja demasiado bullosa Váyase de mi casa No le digas a mamá, mi padre Pero tengo que decirle así Porque es que me tienes harto ya Acuérdate que ella es mi mamá Y respétala, es tu suegra Sí, pero carajo Es que es la vieja más bullosa que yo he conocido en mi vida esa Mamá ¡Qué buena está esa salvóntica! Ay, Dios No le hagas caso, papá, mamá Mis coquitos pon Ocho No importa los atrayeros que me den Porque ahora le dan su malta en botella plástica Doña Doña Ojalá que la licenciada le mande la fatura Debe de mandársela para ver si la descuadra este mes Que me mande la fatura ¡No! ¡No! ¿Por qué que usted está bullosa, no? Tese tranquila Tese tranquila Yo me estoy chillando Que me está diciendo bullosa Me estoy chillando Pero claro que usted vive haciendo bulla Usted es la única persona que yo conozco que hace tanta bulla ¡El país abrió! Cuéntate a la suave, porfa Má, má Tranquilita, ya duérmete ¿Tú te la viste a tu tesecito, má? ¿Tesecito? Sí Un tanque de tese ajustó esa Porque come Dominicano, sí, dominicana Como sabes, digo las cosas muy directas No quiero hacer cosas que no le gusten a Miguel Ya lo hizo No soy así Ya lo hizo Lo hizo Ya lo hizo ¿Y qué quiero yo? Quiero un país fuerte Un partido grande Sin cestarismos Pero sobre todo Unido Y eso es lo que no hay ¿Y cómo a ti te gusta? Vieja, mierda Cállese en la boca Por favor Usted no se puede callar Pero ¿por qué que usted es tan bullosa, por Dios? Cállese en la boca Váyase de mi casa Que no la quiero Ay, no, no Oye, mi mamá Vete con ella Tú también ¿Cómo que yo? Oh, pero venga acá Lleno Y es de verdad Que usted me dice que yo soy bullosa Mírame si yo me estoy riendo Mírame Mira la discavergonzada Como el mensajero No le diga bullosa No le diga bullosa Mami, oíste No le diga bullosa Es la única vieja bullosa Que yo conozco en el mundo Que no le diga así Que a ella no le gusta ¿Qué me importa that Y se pone mala después? Me dio en el alma No en el alma Yo quería darle Yo quería tirarle esa palabra Con un tirapiedra Como le tiraba la comida a Toño Cuando bebé Con un tirapiedra Así era que yo quería ya salimos de ella se va vieja ven por aquí que voy a dar un ejemplo si porque se me dijo de todos y yo que bueno, llame su familia así que se la lleven yo quiero irme si hombre como no ven aquí porque le voy a demostrar a él que yo le voy a hacer falta a él lo dudo, lo dudo, lo dudo pero y que bajo tan grande es este asusú eh, dios mío pero rubia, tu ni para eso sirve rubia que no limpian aquí, aquí no limpian nada, nada pero déjame pero dios mío pero y esto levántese, levántese de ahí se me va a acostar, levántese levántese de ahí tú ves que ella es más bullosa que yo no incompatese de ahí pues a ver Speed